Cada vez que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que YouTube se avise cuando yo subo video Lo voy a hacer ya en doble tempo, ¿sabes? Una vez dicho esto, ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva videolección para el canal, el día de hoy vamos a reaccionar a otro video más de metalingüística Y este sí me lo dejaron en los comentarios, ¿vale? Es una batalla que ya tiene como dos semanas que se llevó a cabo por las fechas en las que estoy viendo ahí que se publicó Y eso en la DEM de Concepción 2019 y fue en los octavos entre metalingüística versus Reye O Reye, o Reye, o... No sé, en los comentarios pueden decirme cómo se pronuncia, pero ahí dice Reye, ¿vale? Así que, o Reye Bueno, en fin, vamos a ver esta batalla que me dijeron que estaba muy buena, así que yo les creo a ustedes Y pues nada, no paren de dejarme sus comentarios porque en algún punto, bueno, más bien sus recomendaciones porque en algún punto yo sé que les voy a reaccionar, ¿vale? No más que son muchas y no tengo tanto tiempo, así que vamos a darle de una vez ya Link en la descripción porque el video no me pertenece ¡En 3, 2, 1! No sé lo que eres ni tampoco que tendrías Un animal que quieres pa' crear hipocresía Hay tantos reyes pero poca monarquía Muchas letras para poca poesía Oye, pero hermano, vengo a romper tu organismo El rey hoy día se mete en la batalla y genera un sismo No sabes quién yo soy, soy yo mismo Tú te crees todo viviendo en un nihilismo Yau, eso quieres decir, no lo haces bien Porque parece que yo a ti te clavo en el beat En organismos tiene una organismo logía Y con 5 cojías como VIH contra Queen Con cojías, eso me quiere rimar Tanto tiempo rapeando y terminándolo con sexualidad Esa es la verdad, mi hermano De cajas en las damas Muere mucha mujer en Chile toda la semana Ya está bien que lo puedas contar De hecho no lo apoyo Y eso está muy mal Está bien que tienen las damas para poder jugar Pero en el ajedrez por arriba No las va a poder saltar Muere pero hermano El rey en esta batalla Así que se peina Yo era un peón Llegué al final Y besé a mi reina Muere pero hermano El rey llegó a quedarse en este juego Eso lo quería contar bien Y no tiene actitud Te vas para la guerra Cuál mambrú Me hablaste de rey Serías como el rey helado Estás más helado Que el rey helado Con un oso polar Adentro de un iglú Muere pero hermano Yo vengo Para darle el corte El rey viene Y sigue tiene el soporte Habla de helado Está más helado Que un partido Jugado por Católica En todo el polo norte Vale Bastante parejo En esta parte De la batalla Bastante parejo No tengo nada más que decir Y por eso Se pronuncia reye Por lo que estoy escuchando Ah ya Replica Replica Ya 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 Dice En cuenta de Tres Dos Uno Si veo a otro rapero La verdad que no le creo Si veo a Almeta en su cara Yo lo veo La verdad que yo lo veo Y tiene mucho miedo Se topa hasta Drácula No es Dracukeo Quiere comenzar Quiere comenzar pero yo lo dejo al lado Quiere tirarme Pero parece que hoy día Yo empiezo pesado Este rapero habla del polo norte Para el norte los polos La doctora Polo Te deja el polo con doctora Y te deja este caso cerrado Estructura Y fluidez Y flow Pum Pum Pero tu pieza La verdad que el meta Si se mete Solo da vergüenza La reye que viene Tiene toda esta rima La verdad que es tu mejor pieza Si hermano Tu mejor pieza Dice que viene con ataque Me defiendo Viene con más fuerza De nuevo Me gustó más el push pasado Pero de nuevo lo hizo Se le acomoda muy bien El trapo este comp Pero mi hermano Viene el reyes Que te mete Con todo el rapero La verdad que ese reyes Se creó el rapero Que representa a Tome Si hermano El reyes Representa a Tome Rapea bien Como Drevkila Yo con contenido Se blade Pero este rapero No la clavo Vocalizaste la pista Pero no entro Es de Tome La victoria Me la tome De Tome Esto merecía Medalla Yo soy campeón Oye mi hermano La verdad que si yo me meto En la batalla Le pongo los puntos Al medalla Yo vengo los puntos Tú sabes los puntos No puedes pararme Yo vengo siempre Yo toque y yo apunto La brite Tome Que Drevkila Tomar carta en el asunto Último Carta en el asunto Pero este rapero En la pista Solo una plata Quieres ganarme Tu nivel Está en su bata Hermano Yo así te digo Basta, bata, bata Este rapper Chanta, chanta, chanta Sabe no me alcanza Tú coloca punto Punto para las cartas Y esta es mi carta De padre de su escapa ¡Tiempo! ¡Guau! Con los dos primeros Puls estuvo, eh Ya no se pudo recuperar Leye Entonces es obvio Que se la va a llevar Metalingüística ¿Vale? Y estoy loco Tonto Si no pasa ese resultado ¡Tiempo! 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 Pues la verdad Es que fue un gran minutazo Un gran 4x4 Más bien por parte de Metalingüística Reye lo hizo muy bien Pero Metalingüística Realmente lo sobrepasó Sobre todo con los dos punch primeros Que les había comentado Sobre todo el primero Que me gustó más Pero tiene fluidez este compact Se le adaptó muy bien al trap Posiblemente en algún futuro Se dedica a eso Porque ya vemos que tiene talento Para eso Pero si tiene punch, flow, métrica Bueno Estructura Y fluidez ¡Bua! Muy muy bueno la verdad Este... Pero bueno Si tú tienes otro comentario Ya sabes que me lo puedes dejar Aquí abajo En la parte de los comentarios Obviamente Porque en la parte de la descripción Están mis redes sociales Que te invito a que me sigas Twitter, Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos También si no estás suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas En este preciso momento Y actives la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Y pues ahora sí Una vez dicho esto Yo me retiro Sin nada recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap 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 Me da miedo Cerrar los ojos Y dormir Pero me da más miedo Abrirlos Y sentir Escuchar mi corazón De nuevo Su latir Un día más Recordando que Tengo que vivir Seguir Conseguir Perseguir Sonreír Por momentos Pienso